Una entrevista distinta Sin vueltas, sin filtros, sin tabúes Un mano a mano al estilo fuera de contexto Con Tátolo Hoy día te sentís más identificado con aquel Tato jugador o más con el Tato escritor viajero de este último tiempo? Bueno, el viajero y el escritor es la consecuencia del jugador de básquet Definitivamente, lo tengo claro Y en cada instancia que transito viajando o escribiendo Lo tengo muy presente El primer libro que escribí Nunca me lo hubieran publicado, editado Si no tuvieran la seguridad que cierta gente Que me tenía como referente en el básquet cuando jugaba Se hubieran interesado Y bueno, ahí empezó todo Y el inicio siempre es el inicio Sin el inicio no hay una segunda ni una tercera oportunidad Y lo de viajar Que son viajes En general la gente se piensa que yo estoy siempre viajando Y no es así Sino que cada cuatro años, cinco años Agarro la mochila y me voy Y ahí sí, puede ser que esté ocho meses, diez meses Un año, más de un año viajando Eso es consecuencia de una construcción económica Que viene de la época del básquet Entonces Y lo otro Para cerrarte un poco esta primer pregunta Pregunta Yo me siento un basquetbolista Hasta el día de hoy Un basquetbolista retirado Pero un basquetbolista Remontándonos a eso que decías recién ¿Crees que el básquet te formó como persona Y que formó de alguna manera el personaje que sos hoy día? Definitivamente Totalmente Tengo los recuerdos de mi pubertad De mi temprana adolescencia Y todo lo que transité en el básquet Fue tremendo Me formó Me formó Y me afirmó como ser humano Yo era un pésimo estudiante Y era Lo más pésimo del pésimo estudiante Era mi conducta Y en aquel momento yo me daba cuenta De que había algunas cosas que no funcionaban Y que Yo sospechaba Pero yo no tengo Esto no son cosas mías Como por ejemplo Hubieron profesores Varios profesores Que me dijeron ¿Usted qué se piensa? ¿Que va a ir del deporte? ¿Que va a ir del básquetbol? Tempranamente Porque mi carrera deportiva Empezó Públicamente Cuando era un chiquitín de 14 años Tenía 14 Y me ascendieron a un plantel de primera división Y Yo los miraba Y pensaba Si les contesto es peor Pero sí Eso era lo que yo iba a hacer Mi vida iba a hacer el deporte Porque no había otra cosa que Mirá En mi formación como ser humano Incidió muchísimo No Es determinante mi abuelo Mi nombre es Horacio Rodolfo Horacio es mi abuelo paterno Y Rodolfo mi abuelo materno Mi abuelo Rodolfo Era un individuo que tenía No sé cuántos libros Tenía una casa entera llena de libros Era una cosa increíble Y un tipo tremendamente inteligente Fue catedrático de física De química Daba pedagogía en el IPA Y yo crecí escuchando a mi abuelo Hablándole a sus cuatro hijos Diciéndoles Ustedes tienen que estar arriba de sus hijos Tienen que cuidarlos de los maestros De los profesores Que tienen Porque Son muy burros Hay algunos que son muy dañinos Y yo lo escuchaba eso a mi abuelo decir Y después iba a la escuela Iba al liceo Y me daba cuenta Que había algunos maestros Profesores que eran contraproducentes Y no les daban ni pelota Así nomás O sea que Esa semilla de Bueno Si te retan Si te dicen que lo que estás haciendo está mal Relativizalo Porque Era un niño Me entraba y me salió por una oreja Me entraba por una oreja Me salió por la otra Horacio mencionabas a tu abuelo Como uno de esos referentes ¿Qué otra referencia tuviste a lo largo de tu vida? Mi papá Mi papá fue un gran Mi papá Tremendamente referente Bueno mi padre también me decía lo mismo Porque por ejemplo Me suspendían en la escuela Y yo venía a casa Me sentaba Papá y mamá Me sentaban en un sillón verde individual Y pa, pa, pa Encima me mandaban a un instituto Iba al instituto Crandon Que era carísimo Mis padres para pagarlo Tenían que hacer un gran esfuerzo Y yo les decía Bueno mi madre maestra De la escuela pública No, no Voy a la escuela de mamá No tengo ningún problema Después cuando estaba en el liceo Crecía Vivía hasta los 23 años Enfrente del damaso Antonio de la Rañaga Ah bueno no Yo voy acá enfrente a estudiar No tengo problema Pero mis padres no querían De que fuera A la enseñanza pública Era dictadura Y la enseñanza pública Era muy compleja Fue muy compleja Durante La dictadura Pero bueno Después que me pasaban Todo el speech Sentado ahí En el sofá verde Me iba para mi cuarto No sé qué Para ti Y al rato Caía mi padre Y me decía Mijo No les des chance A los profesores Porque te van a reventar Entonces Como diciéndome Y así fue la cosa Por supuesto Por supuesto no Cuando tuve buenos maestros Buenos profesores Y sobre todo en el básquet Hasta el día de hoy Los valoro Y los encuentro Como determinantes En mi vida No en la formación Como jugador O estudiante Sino en mi vida Un buen docente Un buen referente Te potencia Hace que tu potencial Crezca Que tu capacidad Para alcanzar No sé Tus sueños Creo que la vida En parte Gran parte de la vida Se trata de eso Tratar de construir Y alcanzar tus sueños Son Te juegan Te siguen jugando El resto de la vida Si te pusieras a ver Con la mente De aquel Adolescente O joven Y ves Lo que alcanzaste O lo que sos hoy día ¿Crees que Eso que hablabas recién De alcanzar tus sueños Alcanzar metas ¿Estás conforme Con lo que conseguiste? Bueno Mira Tengo el recuerdo Emocional Del día Que dije Ya sé Que voy a hacer En la vida Tenía 14 años Y estaba sentado En la clase Mirando por la ventana Como siempre Y dije Bueno Yo lo que voy a hacer Es Me voy a conseguir Un trabajo bancario Mi padre era bancario Que los bancarios En aquella época Trabajaban de 1 a 7 Ganaban bien Entonces como iba a ganar bien Iba a poder comprarme Todos los Todos los suplementos Vitamínicos Y nutricionales Iba a poder comprarme Los campeones Que quería Y como iba a trabajar De 1 a 7 Iba a poder entrenar De mañana Iba a poder entrenar De noche Y esa Iba a ser mi vida Después la vida Me El básquet Me regaló Un montón de cosas Que en su inicio Fueron completamente Inesperadas Completamente Inesperadas Y bueno Por eso la gratitud Hacia el básquet Y hacia Esos Docentes Que tuve En su momento Que 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 Fueron determinantes Y de alguna manera Sentís la necesidad De De Llevarle eso A los demás O de hacer que Lo que vos No pudiste recibir Que seas los referentes Otro tiempo La gente que te tiene Como referente ¿A vos lo puedo entender? No 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 tengo esa No tengo esa No me doy ese lugar Como que Yo tengo algo Para decirle a la gente Y que es una verdad De hecho Tengo hasta escrito Mirá Donde tengo las fotos En casa colgadas Tengo un papel escrito Que más o menos Dice cuando Cuando Siento que tengo la verdad Me vuelvo mi propio enemigo Y bueno No quiero tener Verdades Para estar Diciéndole a la gente Pero Si Tengo Mi forma De sentir Y de acuerdo A lo que siento Pienso Y de acuerdo A lo que pienso Actúo ¿Alguna vez Actuaste Por algo Que te insinuó Otra persona O que Sentiste Que era lo correcto En su momento Y después te diste cuenta Que no? Si por supuesto Eso te pasa Muchas veces en la vida Y te sigue pasando Toda la vida Y seguramente Me va a seguir pasando Pero bueno El tema Es siempre Ajustar Dar los pasos atrás Si tenés que darlos E inclusive Si tenés que disculparte Me parece Una gran virtud Del ser humano No muy común Darle paso adelante Y decir Me equivoqué Ahora Me doy cuenta Que me equivoqué ¿Te acordás De alguna equivocación Así Que te haya hecho A arrepentirte No solo en el hecho De decir De admitir El arrepentimiento Sino también De cambiar tu idea Para vos mismo Sabés que ahora No me viene nada Ahora Bueno Sí En la pareja En la pareja Te va a pasar Gonzalo No te hagas problema No, no Espero que todavía Si te equivocás Reconocelo Es lo mejor Que podés hacer Volviendo a lo que hablábamos Al principio De aquel jugador Que te terminó Formando como persona Y que hizo La figura Que sos hoy Disculpame que te interrumpa El deporte Es tremendamente formativo El deporte Y el deporte Competitivo Que desde algún lugar También se lo observa Como que el competir No es saludable Lo encuentro Completamente equivocado No es saludable Si a la persona Se le coloca Cosas adentro Como Este partido Es la vida hoy Esa muerte Los tenemos que matar Tenemos que ganar Que es lo que hacemos siempre Cuando juega La selección Uruguaya de fútbol Por lo menos A esto les tenemos que ganar Esa muerte Sacando todas esas cosas Que son oscuras El deporte Es tremendamente Formativo Encausado Justamente Como una instancia Formativa Disculpame que te interrumpí No, no O sea También me quedo en eso Que decías recién Por eso también Es que de alguna manera Seguiste arraigado Del deporte Después del retiro Incluso Es mi vida Es mi vida Este Anoche Tuve que marcar Una Una reunión Y la dejé condicional Si esa noche Se juega Una de las finales De la NBA Porque es mi vida Es lo que me conmueve Es el Dentro del arte El básquet Para mí Es Lo que Realmente Me conmueve Recién mencionabas A la NBA Y siento la obligación De preguntarte al respecto Hay muchas Muchas personas Muchos exjugadores Que dicen que Deberías haber llegado O que tenías todo Para llegar ¿Por qué crees que no se dio? Bueno Dos cosas Una En el momento Que yo jugué Llegar a la NBA Era algo como No existía No existían Los medios de comunicación Que tenemos ahora Había una Diferencia Abismal Entre lo que sucedía En Estados Unidos Y lo que sucedía En el resto del mundo El conocimiento Del juego La forma de entrenar La técnica Todo Esa es una realidad Y después Inclusive dentro De esa realidad Mi básquet El básquet Que yo jugaba Era Muy bueno El básquet Que yo jugaba Era muy bueno Pero la totalidad Yo con mi básquet Yo no era tan bueno Para mi básquet Tomaba decisiones Que atentaban Contra La carrera Del jugador Yo nací Viví En Toda Mi Pubertad Y adolescencia Fue durante La dictadura Mi formación Inclusive En plena dictadura Fue tremendamente Política La salida La salida De la dictadura Y tomé Muchísimas Muchísimas Decisiones Que Que me relegaban En el mundo Del Del básquet Desde ese lugar Desde ese lugar Político Pero a su vez También En esa En esa época El deportista Era Yo que sé Los deportistas Por ejemplo Los genios De la época Johan Cruyff El holandés Cuatro paquetes De cigarros Por día Algunas cervezas Se tomaban Entre cigarro Y cigarro Maradona Sócrates Eran todos Unos penales Y yo también Era bastante penal La noche Todo el combo Que traía la noche El básquet Venía con un combo Viste Que Era ese El combo No era otro No era ir a tu casa A estudiar Y no sé qué Y bueno Y eso también Atentó mucho Contra Contra Mi básquet Mi básquet Era bueno Yo no era tan bueno De alguna manera Entonces conocías Tu límite Mis límites Sí Sí Yo los conocía Pero eso No significaba De que De Que De afuera Se vieran Otras cosas Que atentaban Contra esa Contra esa carrera Yo creo que tendría Que haberme quedado Jugado en Europa Cuatro o cinco años Seis años Y Fui y jugué Un año Fue Fue Totalmente Fuera de lo común Fue Mi equipo Fue bárbaro Jugamos dos finales Una final de Europa Una final del campeonato italiano Que era el mejor campeonato de Europa Que esto y lo otro Y bueno Y bueno Y tendría que haberme quedado ahí Sin embargo Y bueno Y decisiones Cerradas Yo qué sé Sí ¿Alguna vez Te pasó Que sentiste Que sobrepasaste ese límite? ¿Qué límite? Los límites Que vos decías recién Que te marcabas En cuanto a conocer Hasta dónde tenías que llegar Antes de que dañara el básquetbol Sí Alguna vez se me fue Alguna vez se me fue ¿Y cómo lograste Volver para atrás? Y bueno Pagué el precio Y Y volví sobre los pasos Y Y hacer lo que Lo que tenía que hacer ¿Italia en ese sentido Fue complicado? Sí En algún sentido Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Y en ese momento Y bueno Fue un momento muy complejo Me había divorciado De mi mujer Y después también está lo otro Que El éxito Es una situación límite Nosotros siempre nos enfocamos En el fracaso Como cuando uno fracasa Ese fracaso Tienes que levantarte Y que el fracaso sirva Para Crecer ¿Cierto? Nunca nos fijamos en el éxito El éxito es una situación Tan límite como el fracaso Y generalmente es muy difícil De tomarlo como un aprendizaje ¿Alguna vez te jugó en contra el éxito? Sí, sí, claro Sin duda ¿Y fue parte de esa toma de decisiones? Sí, claro Llegaba el éxito Y eran dos semanas de fiesta ¿En qué momento? Excesos ¿En qué momento? ¿Te gusta más excesos? ¿Cómo? ¿En qué momento cambió eso? ¿En qué momento te diste cuenta Que estaba mal? Y bueno Cuando vi que Que me había dañado Que era evidente Que me había dañado ¿Por qué no pasa esto Si tiene que estar pasando? Cuando en la cancha Pasa esto Y bueno Desde joven Tuviste El pensamiento ese De siempre mirar hacia adelante Sin importar las circunstancias Del momento No Mirar Mirar hacia adelante Sí Pero Aprender De lo vivido Tratar de corregir De no volver a tropezarte Con la misma piedra Es bastante Fina La línea Con lo que reciente decía De si se hubiera Si no hubiera Repensar las cosas Reflexionar Sobre las cosas Eso sí ¿Alguna vez quisiste No ser vos O no O no tener la vida Que te tocó tener? No Iban sucediendo las cosas Y yo me seguía sorprendiendo Las cosas Que iban pasando Soy un agradecido De la vida He tenido muchísimas He tenido Mucha suerte De haberme encontrado Con ciertas personas Que me dieron herramientas Para crecer Como jugador de básquet Y como persona En este momento De mi vida Yo siento una gran gratitud Hacia Hacia esos aspectos De la vida Y también tengo Una satisfacción De De bueno De haberlo vivido Y de haber estado ahí Hace un rato Hablábamos De esos viajes Que hiciste Y que decías Que no es todo el tiempo Pero Pero que a veces Te tomás momentos Para irte un tiempo A otros lugares Y has visitado Todos los continentes Del mundo Pero ¿Por qué arrancó eso? ¿Con qué razón Decidiste Empezar ese camino Un tanto diferente Quizás O del más habitual? Bueno Yo me retiro Del básquet Siendo joven Joven Básquetbolísticamente Y joven Sanitariamente Estaba sano Podría haber seguido Jugando al básquet Y fue Fue una decisión Más Fue una decisión De vida Y En concreto Yo tenía el sueño Desde niño De conocer Tres lugares Grecia Jerusalén La India Ya conocí a Grecia Y ya conocí a Jerusalén Y un día dije Bueno Me voy a la India Y Me fui Y me fui a la India Y no sabía mucho Ni de lo que iba Y yo venía De una vida De los 15 años Hasta los 36 De estar cuidado En algodones De hoteles De gente cuidando té Y alimentación Y todo ese tipo De cosas Y me fui A una vida Completamente Ser conocido Estar en los medios Y me fui A India Que el shock Cultural Fue Tremendo El shock Del cambio De vida Fue Tremendo Y el Fue marcante Para el resto De mi vida Y el shock Del contacto Conmigo mismo Conmigo Ah Fue reencontrarse Con aquel Botija De 14 años Ah mirá El personaje Del básquet Construido En 36 años De vida Bueno Tengo 22 De personaje De básquet Y me encontré Con el botija De 14 años Y eso me resultó Tremenda Eso me resultó Lleno de vida Lleno de vida En esos viajes Pudiste conocer Otras realidades Claramente Nivel socioeconómico Y demás Hay grandes diferencias Entre Europa India Lo que vemos acá mismo ¿Te cambió un poco La cabeza O la manera De ver el mundo? El estar por Literalmente En todos lados No sé si me cambió La cabeza Pero sí Como que Me empecé a formar Una idea Muy propia Porque ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo Viajás en India Conocés India Estás en India No es que pasás por India La conocés Después Te vas a otros países Del sudeste asiático Yo sé Birmania No sé Tailandia Laos Cambodia Vietnam Después te vas a África Después te vas a Europa Y empecé a saber Como lo macro Ah mirá Cuando acá pasaba acá Acá pasaba acá Esto Lo otro Cómo incidió esto Europa es mega rica Todos estos continentes Están empobrecidos Y cómo fue Y empezás a atar cada vez más cabos Y eso no solamente te permite Para entender lo que pasó allá Sino lo que pasó acá Porque una de las cosas Que encuentro Tremenda Que encuentro Valiosísimas De viajar Es que te permite Volver a tu casa Y ver tu propia casa Con tu propio país Tu propia gente Con diferentes ojos Por supuesto Lo que te decía Al inicio A partir del básquet Construí una realidad De la realidad económica Que me permite De repente Ausentarme Tanto tiempo Y no es Transferible A otras realidades De otras De la gran mayoría De la gente Pero una vez en la vida Está bueno construir Un viaje Al lugar A donde Al lugar Que te Que tu inconsciente Te está diciendo Anda acá Anda acá Anda acá Y alejarte De tu personaje En el lugar Donde Lo construiste Y también Para enriquecerte Y volver Y ver La realidad De tu vida De tu casa De tu país De tu gente Con diferentes Con diferentes ojos Una vez en la vida Eso está bueno hacerlo Hablando de no Eso precisa un año Seis meses Ya es Hablando Hablando no literalmente ¿Qué cosas No pueden faltar En tu bolso De viaje ¿Qué cosas Tenés que llevar Si o si Contigo Cada vez que vas a otro lado? Agua Papel higiénico Y una lapicera Ya está Con eso alcanza Para todo Con eso alcanza ¿Y qué Qué se siente Estar En literalmente Bueno Plata Obviamente Tienes que llevar Una tarjeta Tienes que llevar Pero Esas son las tres cosas Que te pueden faltar Por lo menos En el moral Alguna vez O sea Has hecho viajes Largos Largos en serio ¿Alguna vez Consideraste O quedarte allá O no O tener ganas De ni siquiera volver Cuando me enamoré ¿Dónde fue? Y Primero fue a París Fui a París Este Había conocido Una chica En India A París Y después A Copenhague Una chica Una chica Que conocí También Sí En su momento Lo consideré ¿Por qué? Y bueno Porque ¿Por las diferencias Que viste entre países O por lo que te gustó Porque la mujer Que me conmovía Que estaba enamorado Vivía ahí Y terminaste Uno es tremendamente Hinchas Del amor Aunque no nos demos cuenta A veces pasa Después de estos viajes También Y sobre todo Después de volver Justamente de India Lo que hablábamos recién Empezaste Una etapa De escritor Bastante reconocida Bastante buena Tu primer libro En 2006 Y ya tenés 8 Con este último ¿En qué momento Le dijiste Voy a escribir un libro Y lo voy a publicar? Bueno Crecí Viendo a mi padre Escribir Periodista Periodista muy reconocido Cronista de Turf Periodista de Turf Mi abuelo El padre de él También era periodista de Turf Mi abuelo Fue toda una época Dentro del Turf Mi otro abuelo Que te nombraba Al principio Rodolfo Todo el tiempo Leyendo Escribiendo Y en mi carrera Durante el básquet Yo leía mucho Al final de la carrera Del básquet Hasta empecé a escribir Un poco Escribí algunas cosas Y bueno Lo de escribir un libro Surge Porque un periodista Me dice Estoy escribiendo Una biografía Cuando termine Esta biografía Me gustaría Escribir la tuya Yo le dije Perfecto Dale ¿Cómo no lo hacemos? Al poco tiempo Me voy de viaje Me tomo un avión Y me bajo En Guatemala Y de Guatemala Me vengo todo Viajando hasta casa Y en ese viaje Empecé a ensoñar ¿Y cómo escribirías Tu biografía? ¿Qué contarías En tu biografía? Yo empecé Y me di cuenta De que Ya habían pasado Unos años Eso fue en el 2002 Así que ya llevaba Cuatro o cinco años Retirado del básquet Y me di cuenta De que era un buen momento Para Para contar Mi versión De un montón De hechos Que habían pasado Durante la carrera De básquet Que yo los había dejado pasar Porque No prestes atención Lo tuyo Lo que te deja hacer Es otra cosa Es jugar al básquet No pierdas energía Ni tiempo En discutir O en tratar De colocar las cosas En su lugar Decilo Y seguí Y fue lo que hice Escribí Ese primer libro Decidí hacerlo Me llevó años Años No te podés imaginar Y aparte Era algo Que Que no sabía Ni Cómo Ni cuándo Ni qué iba a hacer Con eso Que escribía De hecho La idea Era terminar De escribirlo Y Y hacer Unos 200 300 libros Y regalárselo A A la gente cercana Y bueno Después sucedió Lo que sucedió Decidieron publicarme El libro Y no lo decidieron Porque el libro Porque yo fuera Un escritor Es más El primer libro Ganó un premio De revelación También En su momento ¿Qué es lo que Intentás plasmar Al momento de escribir? ¿Pasa más por un tema De desahogo personal O intentar Llevarle Trasladarle algo A los demás? Mirá Cuando escribo Tengo que tener Muy claro Cuál es el objetivo Por el cual escribo Este libro Lo voy a escribir ¿Cuál es el objetivo? Y generalmente Hay más de un objetivo Pero tengo que tener Muy claro Cuál es el primero Tengo que tener Muy claro Cuál es el segundo El tercero Y eso ya es una elaboración En escribir el libro Y lo tengo que tener Muy claro Porque como escribir Un libro No es una cosa De acá vamos a estar Una hora Escribir un libro Es una cosa De un año y medio Dos años Tres años Tengo que tenerlo Muy claro Para no Para no perderme Y bueno En general Voy atrás de ese objetivo Bueno No le quiero decir Nada a la gente Pero a mí me pasó esto Y yo tengo esto Para decir Y lo que siempre digo Bueno Lo que te decía Al principio No es que sea El dueño de la verdad Pero a mí me tocó esto Y esto me tocó Y yo lo veo De este lugar Y lo presento Entonces por ejemplo Ese primer libro La vereda del destino La idea era contar Mi versión de los hechos Contar Bueno Para mí estas cosas Fueron así También se mezcla La línea Con la familia Después El segundo libro Que escribí Almas de Vagar Ese libro Lo escribí Por querer escribir Dije Che que lindo Esto de escribir Y escribí Ese segundo libro Después vino Un tercer libro Que se llama La fiesta inolvidable Que es un ensayo Sobre deportes Y lo que quería era Dar a A entender El objetivo era Mostrar Bueno Fui un deportista profesional Yo entiendo Que el básquet Esto Que el deporte Esto Y bueno Y después Cada libro Fue así El objetivo Muy claro Recién mencionabas Al maestro Tabárez Participó en dos De tus libros El de Caminos La Recompensa Y en el otro Que hace El prólogo La fiesta inolvidable Estamos en un momento Donde Se lo critica mucho Donde El proceso Se pone Bajo tela de juicio ¿Qué pensamiento Tenés vos Al respecto Viendo toda Esta situación Actual? Tabárez Está en la selección Desde el año 2006 2006 ¿Cuántas veces Hemos pasado por esto? Entre diciembre Y el inicio Del mundial Del 2010 Hablaban de Cambiarlo De echarlo De sacarlo De la selección Esto ya lo hemos pasado Muchas veces Y luego Pasamos por buenos momentos El último libro Que acaba de salir Hace dos Tres días Se llama Una aventura De meditación Vipassana En la tierra Del dama Largo el título Lo tuve que memorizar Este Una de las Uno de los caminos Que te empieza A recorrer Que te hace recorrer Que te hace reconocer Que te hace aceptar La meditación Vipassana Es que la vida Está llena De altibajos Vos Estás lleno De altibajos Tenés una pareja La pareja Está llena De altibajos La familia Y bueno Un equipo de fútbol Es exactamente lo mismo Y mucho más Un equipo De fútbol Que compite Al nivel que compite Que juega contra otros Que también Tienen Tienen Los mismos Los mismos objetivos Pero lo que pasa Generalmente Lo que yo observo Que pasa en la crítica A esos momentos Bajos Que ha tenido La selección En estos 16 años De éxitos De éxitos Es Perder la perspectiva De Lo que era La selección uruguaya De fútbol Antes de Tabaris Y lo que es ahora Es Son Universos Completamente Hasta diría Opuestos Uruguay no clasificaba De los mundiales De que estamos hablando No clasificaba Clasificó alguno De vez en cuando Y se venía Inmediatamente Haciendo Dejando Dejando A la Población Con la autoestima Por el piso De que nuestra selección Es un desastre Es un desastre Los momentos De Que nosotros Hemos visto Que nuestra población Está con la autoestima Alta Son los éxitos De la selección De fútbol Que han sido Muchísimos Muchísimos Cuando Cuando La expectativa Que decías Por recién Aumenta También Hace aumentar La presión O el peso De la mochila Perdón Cuando la expectativa Está claro Que lo que decías Vos recién De que la expectativa Hoy Es mucho más grande Que la que había Hace 20 años Quizás Eso hace también Generar otro tipo De presión Sobre los jugadores Sobre el plantel Y que quizás La mochila Pese un poco más De lo que pensaba antes Bueno, pero Eso es una De las grandes virtudes Que ha tenido El grupo Del maestro Tavares Las expectativas Exteriores Son las expectativas Exteriores Ellos están ahí Para hacer el trabajo Que Por el cual Se juntan Y lo hacen Lo hacen Porque En la naturalización De El lugar Que ocupa La selección uruguaya De fútbol En el mundo Futbolístico Que no lo ocupaba Antes Del llamado Proceso Está La Naturalización De que nosotros Pertenecemos A ese mundo El fútbol uruguayo No pertenece A ese mundo La competencia Interna Del Uruguay No tiene nada Que ver Con la competencia Interna De De los países De los cuales Competimos Y les ganamos Y terminamos Adelante de ellos En los mundiales Y en En fin En las competencias Los competimos Competimos Igual Igual En los mundiales Ganamos a Inglaterra Y a Italia Que tienen Un fútbol Que mueve Billones De dólares Creo que Algo que Que se da Que se da El mismo proceso Pero quizás En sentido inverso Y te vuelvo a meter En la rama Básquetbol Es justamente La selección uruguaya De básquetbol Que va a estar Compitiendo ahora No más En el Prolímpico 2021 Antes En la época Donde vos jugabas Claramente Había No sé si otro nivel Pero otras expectativas Justamente Lo que hablamos O sea Estamos Refiriéndonos A que esa selección Jugó los Juegos Olímpicos Del 84 En Los Ángeles Que terminó sexto Y que Vos has contado ya Que la sensación Al terminar sextos Era de amargura Hoy día Creer Si quieran En clasificar A esos Juegos Olímpicos Parece como un milagro ¿Por qué crees Que En Treinta años Cuarenta años Cambió Tanto la situación Bueno Esto me sirve Para comparar Para aportar También a lo de Tabárez Nosotros Cuando tenemos Esa actuación En el año 84 En la Olimpíada De Los Ángeles El equipo Tenía Teníamos un promedio De 24 25 años Éramos muy jóvenes A la Olimpíada Siguiente Nosotros No solamente Tendríamos que haber Clasificado Sino que tendríamos Que haber tenido Una muy buena Actuación Ni clasificamos El equipo Se desparramó Hubieron problemas Dirigenciales La presencia Dirigencial Se volvió Omnipresente Y pasó Lo que generalmente Pasa En el deporte Uruguayo Cuando se tiene Éxito Porque el éxito Es una situación Límite La gente Empieza A intentar Adjudicarse O agarrar Una tajada De ese éxito Una de las grandes Virtudes Que ha tenido Tabárez Es blindar A ese Al grupo De jugadores Que integran La selección Y siempre Vivir De acuerdo A Los lineamientos Dados Dentro De la selección Y que no Hayan injerencias Desde el exterior Que fue lo que le pasó A mi generación Yo soy inconvencido Hasta el día de hoy Cada vez que nos juntamos Hacemos un asado Con los compañeros Les digo Nosotros tendríamos Que haber A la Olimpiada Siguiente Podríamos haber aspirado Hasta pelear Por una medalla No ganarla Pero pelear por una medalla Llegar cuartos Algo así Y suena como Un disparate total Pero El hecho Que Se juntó Un grupo De jugadores Que en su momento Tenían un nivel Internacional De jugadores Domésticos Locales Nosotros Uruguayos Eso no significa Que el básquet Nuestro Perteneciera Al básquet Del mundo En cuanto a organización En cuanto A una realidad Si Lo que el básquet Tiene Al igual que el fútbol En nuestro país Es una gran presencia La gente pasa Por el básquet En el Uruguay O sos hincha En club O vas a ver Lo que sé O tenés un sobrino Que juega en las formativas De un club El básquet Es algo muy integrado Al Uruguay Es parte De la cultura uruguaya Y haciendo Otra comparación De las que hacías recién ¿Qué sensación Te da El ver A la selección De hoy en día? ¿Sos de ver A la selección Y el básquet uruguayo A día de hoy? ¿Todavía? Si juego a la selección Voy a la cancha Si cuando juega A la selección Torneos sudamericanos Y todas esas cosas La noche anterior Ya duermo mal Y bueno Ahora No soy de ir Al básquet Mucho Fuera de la pandemia Generalmente Voy a ver las finales O las semifinales Ahí sí voy El tema del básquet Es que Año a año Increíblemente Año a año Los diferentes estamentos Del básquet Algún estamento Pierde nivel Y en este momento Yo lo veo Muy Muy Lo veo Muy bajo ¿Por qué crees Que se pasó eso? Porque se ha deteriorado Porque se va deteriorando Conceptualmente Se va deteriorando En sus objetivos ¿Cuáles son los objetivos? Se ha deteriorado Tremendamente La formación De jugadores La competencia Que Que le daba lugar A equipos Barriales Que de alguna manera Eran Buscaban Los chiquilines Del barrio Que podían Para que jugaran Al básquet Y de ahí Siempre aparecía Algún jugador De básquet Porque no No se ha logrado Llevar al interior Sino que cada vez Está más Este Concentrado En Montevideo ¿Por qué ¿Por qué la llamamos Liga Uruguaya De básquet Si se juega Un periodo? Es algo que No sabemos Es el departamento Más chico del país Es una cosa Que No En fin ¿Qué te genera Pensar En lo que fue La selección Cuando estabas vos Y ver ahora Que quizás Hay un preolímpico Una chance De ganar dos partidos Y volver A los Juegos Olímpicos Pero que a la vez Haya una expectativa Tan pero tan baja No, no Me resulta como La consecuencia De De lo transitado Desde mi época ¿No? De ese deterioro Que te describía De diferentes estamentos Del básquet Jueces Jugadores Entrenadores Formadores Dirigentes Presidentes Todos los años Se va deteriorando Un poquito más Hoy Tres extranjeros El otro día Estaba mirando Un partido Y había ocho tipos Que no habían nacido En Uruguay Tres extranjeros Por cada lado Un uruguayo Un uruguayo Nacionalizado Un argentino Que tiene Documentación uruguaya Y un español Que tiene Documentación uruguaya Y gente Estamos hablando Jugadores de 40 años Por todos lados Por eso Lo que te decía Al principio Yo soy muy hincha De la juventud A la juventud Le das lugar ¿Cuánto puede resistir Un tipo de 40 años Entrenando todos los días De mañana y de tarde? ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿20 días? ¿6 meses? Al final De 20 años Si es una persona Que tiene condiciones Y si aparte Siente Vibra Con el deporte Con esta disciplina Que es maravillosa No hay forma No hay forma ¿Hay algún jugador joven Que sigas O que te sorprenda O que te guste Por sus condiciones? No sé Agustín Ubar Santiago Vesco Sí, claro Por supuesto Lo sigo Sí, sí Lo sigo En forma diaria Porque Es Es lo que Es lo que me hace vibrar Ah, mirá Tenemos al Santi Que está en Tennessee Veo los partidos de Tennessee Ah, está Agustín Como le dicen Sus compañeros Ah, está Agustín Ah, vamos a ver Ah, mirá Agustín 18 minutos Ah, está Sí, claro Lo sigo Sí, sí Sin duda ¿Tenés expectativas En el futuro Del Vázquez Uruguayo? No ¿Por qué? Por todo lo que te acabo De describir ¿No sentís que hay Por más que Se ha deteriorado mucho Y que estamos de acuerdo Aunque con el paso De los últimos años Sobre todo Ha bajado mucho El nivel general Pero no solo En lo deportivo Sino en todo lo que Describías antes ¿No ves como Un intento De De elevar un poco O Me parece que Desde esa formación Es de donde Se intenta crecer Esa formación Que vos decías Que ha deteriorado Es de donde empieza A intentar crecer hoy Con mismos estos jugadores Que te mencioné recién Vesco Vigual Jugadores que Empiezan a salir Y que claramente Se van a Europa Porque el nivel De Europa O Estados Unidos Pero que salen del país Porque el nivel De Uruguay No es el adecuado Te digo desde donde Parto En Uruguay El talento natural Que hay en Uruguay Es rico Muy rico Pero Las condiciones naturales Precisan Condiciones Logísticas Y conocimiento Y un montón Más De Soporte Para poder Evolucionar Y desarrollar Su potencial Y eso No lo veo Entonces Entonces Los jugadores Que van a evolucionar Son Las moscas blancas Que aparecen Viste Como Santiago Como Agustín Que se los llevan Che Allá hay uno Y lo vienen a buscar Y se los llevan Todos los otros Que están abajo Que son Moscas No tan blancas Como ellos Se quedan acá Viste Y Y no tienen Esos impulsos Motivacionales Esos impulsos Sensibles Que los Que Les va a permitir Desarrollar Su potencial No los tienen Y lo que más atenta Contra el desarrollo De los jugadores jóvenes Es que En mi En mi época En la década Del 70 Era un orgullo Presentar Tu nuevo jugador Con 15, 16 17 años Ya era Viejo En el primer equipo Era un orgullo Porque era El fruto De Las formativas Del club En el cual Incidían No solamente Los profesores Sino todos los socios Del club Esta es nuestra joyita Y te lo presentaban Lo hacían jugar En primera división Esa joya Capaz que a los 22 A los 22 años Era un mediocre Pero te lo presentaban A los 16 años Le daban el impulso La motivación De ser parte De lo más importante Del club El equipo principal Esas cosas Han desaparecido Completamente Y por ser joven Ahora Te hacen un costado No Que espere Que se haga Que vaya Agarrando experiencia De poquito Como si el talento Precisara Precisara Experiencia Experiencia Precisara El que no sabe Ese sería un primer paso Para cambiar un poco La situación No Hay que dar muchas cosas Tenemos que hacer Otro programa Para hablar de esto Y tenemos que pensar En el interior del país No en el interior del país En el país Tenemos que pensar Recién Recién mencionabas nuevamente Tu época Donde Pasaron grandísimos jugadores Peinado Pierri Eber Núñez Chumbo Arrestia Fefo de Ruiz Algunos de ellos Que han manifestado O con nosotros O en algunas otras oportunidades Que te consideran Como el mejor jugador Uruguayo De la historia Vos Te considerás De esa manera Como Tomás Cuando Otro jugador De ese nivel De esa categoría Manifestan Ese tipo de cosas Sé Sé que muchos compañeros Lo han dicho A mí La verdad A mí me Me hace mucho bien Escuchar a mis compañeros Que digan eso Me hace mucho bien Esa es la verdad No 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 voy a pecar De falsa modestia Lo que me gratifica Tremendamente Es cuando dicen Era el primero En llegar a los entrenamientos Y era el último En irse Porque esa Es una realidad Que tengo internalizada Eso me gratifica Tremendamente Me llena De satisfacción Si sos el mejor En el Uruguay Bueno No sé En la década del 50 Hubieron jugadores Que eran Extraordinarios Medallas De bronce Medallas olímpicas Este país Estaba lleno De medallas olímpicas Porque en dos olimpiadas Llegamos terceros Entonces No sé Pero Y aparte lo otro también Bueno está nuestro país Bueno entonces ¿Qué pasa? En el río de la plata Bueno y en Sudamérica Todo ese tipo De expectativas A mí lo que Lo que me hace Mucho bien Es eso Es cuando Mis propios compañeros Dicen Era el primero en llegar Y el último en irse Antes de De cerrar esta parte Y pasar A las preguntas Fuera de contexto ¿Crees que Que le debes algo A la vida A esta altura Que ya Tenés 60 años Ya pasaste tantas cosas Que hemos hablado En este rato ¿Crees que Que le debes algo todavía? No No creo que le deba nada No siento Que le deba nada Este Pero Me gusta creer Que De seguir Recordando A esas personas Que Que aportaron Tanto en mi vida Y Teniendo los presentes Nombrándolos Mi abuela No hablamos de mi abuela Mi abuela Es lo mejor de mí Este Mis profesoras Rubén Bula Horacio Gava No, te hablé Mi abuelo Rodolfo Mi papá Este Al El recuerdo Mantiene vivo A la gente Porque aparte Juegan conmigo Todo el tiempo Están En el día a día Así que No No creo No lo siento así Te reformulo la pregunta Sí Querés que la vida Te debe algo No Al contrario Soy tremendamente agradecido Me dio mucho más De lo que esperaba Muchísimo más De lo que esperaba Si tuvieras que quedarte Con una etapa De tu vida ¿Cuál sería? Una etapa La adolescencia ¿Por qué? Es una etapa bárbara La etapa espectacular De la vida Cuestionás todo Un año te parece Un siglo La 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 percepción del tiempo Crecés El cuerpo Te cambia Es maravilloso El despertar sexual Es maravilloso Te enamorás Por primera vez La adolescencia Es lo más ¿Cuál es tu mayor debilidad? No hay que perder La adolescencia Hay que tenerla Hay que Hay que mantenerla viva Adentro ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Mi mayor debilidad? Pa ¿Mi mayor debilidad? Buena pregunta No me di cuenta No me di cuenta Quizás Quizás A nivel personal O algo que hayas sentido Que Que lograste solventar Con el paso de los años Quizás Mi mayor debilidad Va Pegada A A una de las cosas Que también considero Como una Una buena cualidad Que tengo Que es cuando Digo Basta Es porque Fue basta Y Lo considero Como una virtud Pero también A veces Como Como una debilidad De no poder volver Sobre los pasos Cuando dije basta Basta Lo que sea Basta el básquetbol No juego más No jugué más No jugué más No competí más ¿No? Me quisieron Llevar a jugar La revuelta Obviamente Me ofrecieron Creo que Es una Una de mis mayores Utilidades Y virtudes Una virtud Que termina De su debilidad Haciendo referencia A uno de tus libros ¿Qué es Lo no dicho Sobre las adicciones? Lo no dicho Sobre las adicciones Es un ensayo Que intenta poner Sobre la mesa La pandemia Que estamos Viviendo A causa Del desarrollo De la sociedad De consumo Que es una generadora De conductas Adictivas Constante Y cada vez En aumento Ahora con Los smartphones Esas conductas Adictivas Se están Multiplicando Todo el tiempo ¿Qué le dirías A los jóvenes Que nunca Te dijeron a vos Al respecto? ¿Qué les diría? Cosas Que vos Te has Aprendido Por tu cuenta Y que Te hubiera gustado Que te les hubieran dicho Antes Que crecer No es Ser más grande Crecer Es decir En busca De tus sueños Esa es una frase Robada Pero es verdad Crecer No es ser más grande Crecer Es decir En busca De tus sueños Los mayores No te van a decir Que ellos No fueron En busca De tus sueños Te van a decir Que es lo mejor Para vos Y eso no va ¿Por qué no va? Si tenés la oportunidad En la vida De construir Para ir atrás De tus sueños Me parece Que es eso Y a mí Medio que esa Me la Complicaban Hasta inclusive En casa Yo sabía Que era lo que quería Pero no sé Parece que Química Era muy importante No sé ¿Eso Sentís que ha cambiado Un poco Ahora con el paso De los años? Yo creo que sí Sí Es algo bueno Veo a la A la juventud La veo joven Ahora la veo joven Antes como era Y era Una joven Bueno yo estaba Yo fui joven En la dictadura Era una Una juventud Amarrocada Viste Bueno Agarrada Desde todo Punto de vista En la vida El camino También es la recompensa En la vida El camino También es la recompensa Sí Sí ¿Por qué? Porque La realidad Es la realidad Y las cosas Que se van presentando Es la realidad Y bueno Y la vida Trata de vivirla Vamos a vivir la vida Y tampoco Tampoco te hagas Muchas expectativas Trata de De seguir La vocecita interna Que te lleva Y bueno Y Construir Tus sueños Y está Esperemos que el azar Juega a favor Ya veremos ¿Cómo te llevas con la muerte? Bien Me llevo bien Me llevo bien ¿Qué tipo de relación tenés? Y bueno Vamos a pensar Que el día Que llegué Es El día De la gran sabiduría ¿Lo viste siempre De esa manera? ¿O es algo Que te tocó cambiar En algún momento? Bueno Mira Cuando tenía 30 Empecé con ataques De pánico Que me moría Dos veces por día Me moría Y lo estuve Varios años Y Y después Todos esos viajes Viste Y ver un poco Las diferentes concepciones De la muerte De las culturas Este Un poco me paró En ese lugar Pero Lo ya dicho Este Ah Capaz que un día Siento Uy Me está tocando Y me pongo como un loco Y todas estas palabras Que te digo ahora Me llevo bien Y bueno Cuando llegue Vamos a celebrar Ese día de sabiduría Se vuelve En un llanto De no me quiero morir Por eso hay que esperar El momento Viste La realidad Es la realidad ¿En algún momento Le tuviste miedo? Bueno Estuve por Estuve por morirme En India Me agarré malaria Y llegué tarde Al hospital Y que esto Y lo otro Y ahí lo que me pasó Es que me daba cuenta Que era una mala muerte No era Era una mala muerte Viste Mi padre Falleció en su cama Hay gente que Bueno No sé Hay gente que fallece Por ir atrás De un objetivo político Hay gente que Yo me iba a morir Porque me agarré Una malaria Y pensé Que tenía fiebre Que tenía un refrío Me daba chuchos Estaba angripado Papá frita Y me iba a morir Por suerte No me morí Era una mala muerte Y mala muerte Está lleno El mundo de mala muerte La gente que Tuve una Infancia De muerte Y llevó la muerte Toda la vida Y no tienen condiciones De vida mínimas Esas son malas muertes Esas son malas muertes Es más el hecho De la manera Y la forma Que la muerte en sí Sí Poder Vivir Una vida humana Y bueno Y morir Como un humano ¿Qué le dirías A el trato adolescente? Le preguntaría ¿Qué? ¿Qué le preguntaría? Y Y de repente Le preguntaría Mirá No le preguntaría nada Porque lo tengo tan presente Así que Lo llevo conmigo Me emocionaste ¿Viste? ¿Tenés esa juventud Adentro todavía? No No porque Cuando sos un adolescente Estás creciendo Y creciendo ¿Viste? Y tus capacidades físicas Son monstruosas Y tu organismo ¿Viste? No para de expandirse Y está lleno De ideas y todo Y en este momento De la vida No En este momento De la vida Cuando me voy a encontrar Con un amigo Que hace tiempo que lo veo Le digo Che, mirá Antes de encontrar Cuando me veas No te asustes Porque mirá Que no estoy enfermo Estoy flaco No más Pero de alguna manera Me gusta Me gusta estar conectado Con la voz interna Que es la que te habla Tu verdad Y no todo lo que sucede En el entorno Y todas las cosas Que van sucediendo En la vida Que te empiezan A incidir Y que te empiezan A cambiar Tu conducta Tu forma de pensar Este No No me parece Que Y por eso te digo Que las etapas De la vida Está bueno Tenerlas como Que se van sumando Y no que vas cambiando El adolescente El adulto joven El adulto Que esto es lo otro 60 ¿No? Y en esa Los 40 están bárbaros Te falta como 20 Pero vas a ver Los 40 Es la mejor etapa Los 40 a los 50 Está tremendo aquello Y en eso que decías De preguntarle De decirle Sentís que Te disculparías Con alguna actuación O algún acto Del adolescente Bueno Si hubo A un profesor Que era Que me marcó La vida Y que esto Que lo otro Hay veces Que lo 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 saqué De las Casillas De Guacho Atrevido No más Porque yo era Un guacho Atrevido ¿Tanto? Sí ¿En qué sentido? Eso Viste que tenía adentro Rebelde No, rebelde no Atrevido Era medio atrevido A veces no hablaba Como correspondía Pero bueno Pero me hacía querer Me hacía querer ¿Cómo te descendiste? Después Esta persona Rubén Bula Lo seguí yendo A visitar Toda la vida Te podés imaginar ¿No? Toda la vida ¿Cómo te ves En diez años? ¿En diez años? Y yo creo Que voy a estar Más flaco Creo que Voy a estar No sé Más viejo Físicamente Este Deteriorado Con respecto A ahora Pero bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa De acá y allá? ¿Qué expectativas tenés? ¿De qué? ¿Qué expectativas tenés De tu vida De acá a unos años? Lo que pasa Es que la expectativa De vida ahora Es como Medio Muy corto plazo Eso cambia Eso sí cambia En la vida Y cambia Viste lo que te decía Cuando tenés 16 años Un año Es una eternidad Ah no Dentro de dos años Dentro de dos años Decís cuando tenés 16 Dentro de dos años Falta una vida Y ahora hablas De diez y quince años Pero te das como Como nada Como si fuera Como si fuera ayer Entonces Viste muy pegado A lo que sucede En el momento A momento Ahora A습니다 AN eBay A Deswegen A tú A A A A A A A A A ¡Gracias!